hoy 5 de febrero meditamos el evangelio de mateo capítulo 5 del 13 al 16 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se vuelve sosa con que la salarán no sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente vosotros sois la luz del mundo no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa brilla así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro padre que está en los cielos palabra del señor muy bien creería que en medio de esta palabra que hemos escuchado tenemos la posibilidad de reflexionar de la profundidad de las tinieblas que van avanzando en nuestro mundo y van desorientando y este mundo necesita luz si no ardes no podrás emitir luz pero si estás ardiendo como los discípulos de maús y me hablo a ese amor a esa fe a esa esperanza esa alegría interna cuando se encontraron con jesús no podrás dejar de emitirla solo si la vida se vive a tope se puede ser luz se puede ayudar a los que viven en la oscuridad y la tarea fundamental de cada uno de nosotros pues es esa y la preocupación de que este mundo conozca la luz cuando tú eres luz todo se ilumina a tu alrededor la luz sirve para saber dónde está cada cosa por dónde uno tiene que moverse la oscuridad nos paraliza esa pequeña luz me orienta pone las cosas en su sitio cuando alguien ofrece un sirio al señor o a la santísima virgen maría no quiere que se lo apaguen quiere que siempre esté encendido hasta que se consuma del todo nuestra vida es ese sirio encendido y en tanto es vida en cuanto está encendido un sirio apagado no tiene sentido un sirio a medio consumir es un sirio malogrado así también es nuestra vida y no olvidemos que el sirio no se enciende a sí mismo la luz la recibe de otra llama en nuestro caso solo podemos ser luz si la recibimos de aquel que dijo y eso no hay que olvidarlo yo soy la luz hay muchísima corrupción en el mundo está corrupto y se necesita sal y las dos características de la sal son preservar y sazonar y en la vida siempre ha habido corruptos gente sin conciencia que se aprovecha de los demás pero el mal de nuestros días es la corrupción se ha metido en las instituciones en los partidos políticos en la iglesia y hoy más que nunca los cristianos debemos ser transparentes preservar nuestro mundo de la corrupción y debemos ser sal también es común entre los hombres de nuestro tiempo la pérdida de sentido el aburrimiento la apatía la poca ilusión por vivir en el libro la fiesta de locos hay una expresión muy bonita que dice el hombre moderno ha ganado el mundo pero ha perdido el alma al hombre moderno le han subido a un carro con todo lujo de servicios por dentro con una preciosa carrocería por fuera pero sin motor y la chispa de la vida por más propaganda que hagan no la da coca cola la chispa de la vida la da la sal del evangelio y hay que volver a bautizar con sal con más sal que antes lo diría de esa manera con Jesús la vida tiene otro color y otro sabor y esto los cristianos lo tenemos que hacer no con protagonismos sino como la sal desapareciendo sazonándolo todo y por eso cuando uno mira a Jesús como maestro fíjese que no es un maestro de ciencia ni de historia sino que es el maestro de la vida y con Jesús aprendemos a vivir se aprende a saborear la vida con todas las maravillas que Dios ha puesto en ella María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendo sobre ti un abrazo fuerte feliz día gracias a todos los cristianos gracias a todos los cristianos Hijo y Espíritu Santo Gracias.